Una noche más y copas de más En un pH en el poblado me la comía Tú no eras mala, tú eras la peor Pero esto cometido, yo cometí un error Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce Que parecen troce, que parecen troce Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las 5.12 Y a las 5.12, y a las 5.12 Aquí está El, 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 el team cauteloso El Combo Criminal Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Hola que tal, les habla Néstor García Para presentarles una vez más El team cauteloso El Combo Criminal Que más pues, como te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído Pero que más pues, que ha habido Te perdió el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Ok Quiero De ti cuando llego Que no pongas pero Que cuando tú quieres Siempre estoy pa' ti Si te sientes sola Tírame al WhatsApp Que yo sin leerlo Sé por dónde vas Me abriendo la puerta Estoy por llegar Te seguiré dando Hasta que digas no más No más, no más, no más Así que me dices cuando quieres más No más, no más, no más Mi padre es un delito Por lo buena que está No más, no más, no más Así que me dices cuando quieres más No más, no más, no más Mi padre es un delito Por lo buena que está Diseñador gráfico Jonathan Mijilena Marcando la diferencia En verdad tú naciste fuerte loco Y qué locura ver cómo te pone Cuando yo te toco Tú naciste fuerte loco No sé que tú eres mía no más Yo no estoy tan loco En las mezclas Miguel Hernández El original Sonando En la madre Tu viste Princesita Baby si te llamas no lo cojas Dile que te cambio por una floja Que ahora tienes todo y todo lo que te antoja Que el parten del otro Todo el dicho Y no hablo de roja Dile que en paz te canse Flores pa' los muertos Mule romance Que yo te lo hago Hasta que te canse Yo te mismo dije Que solía darse Que las noches ahora son de sexy vino A tu hermana le voy a ser par de sobrinos Hugo pero perdió como en el casino Que tú me llamaste y ya voy de camino Espérame en tu cuarto Ando pa' interior Pa' comerte Como si eso fuera un comedor Te puse a creer A tener el señor Te lo hice bien Pero te lo hice mejor Y ahora que está más rica Te empezo a buscar Dile que se rompió Como un vaso de cristal Y cada si te toca Se puede cortar Yo sin preguntar Me enteré que está tejada Que ahora está puesta pa' ti Que ya no la manda Y que ya voy por ahí Que tú no estás en sentimiento En el carro lo siento No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En manos de cualquiera El Manicomio Producciones Star Music Víctor David de Venezuela El Rincón Musical de Samy Mami Quiero que regreses a Samy Porque nada sabe igual Desde que te comes Miami Mami Mami Quiero que regreses a Samy Porque nada sabe igual Desde que te comes Miami Dime cómo le hago No puedo olvidarte No puedo olvidarte Tú dime el atajo Un feeling que prendo Y otro que apago Dime cómo le hago Tú me hechizaste Cómo me has llamado Y eres mi favorita Con ningún encargo Quítate eso Y yo te beso Le llego a donde tú quieras Y en el proceso Que vaya preso Porque haría lo que fuera Solo de verte Tú me jodes la mente Si te tengo de frente Como el desevidente Mami Yo no me resisto A ese pequeño listro Tú eres un conflicto Baby Como no le estoy adicto Tienes el veredicto A tu cuerpo convicto Baby Tú me gustas mucho Con demasiado Allá abajo Yo me quedo parqueado Bien sabureado Porque esa va me lao Yo te como por donde Quítate eso Y yo te beso Le llego a donde tú quieras Y en el proceso Que vaya preso Porque haría lo que fuera Solo de verte Tú me jodes la mente Si te tengo de frente Mami Es evidente Esta noche Por el video Pendiente que te voy a amar Nos vemos Y el bellaqueo Nos terminamos Con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar Con la cara No me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar Con la cara No me la va a quitar Me escribió Y yo cuesta pa'l lío Y yo cuesta pa'l lío Y yo cuesta pa'l lío Bellaquera me tu idiota Que no me mencionó Yo sé que nos olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Tú la matas a toritas Con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no pichees Y un día Ando dando vueltas Por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos Empecé a imaginar En tu cama Con mojada Cuando llaman Diseñador gráfico Diseñador gráfico Jonathan Miquilena En las mezclas Miguel Hernández Competencia Estás claro Que suena Malandrito Juegala Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Y me limpio de todo Por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo Por ella Me quitó del party Nena por tu body Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por las redes te vi Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé Lo que piensas Es que yo tengo La mente perversa Me y tú me tienes Mal de la cabeza No quiero imaginar Lo que no sea Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me quitó del party Me limpio de todo Por ella Pero si estuviera de todo No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo Me limpio de todo No mató que no estoy Lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta Su traje luce salvaje Se le nota que rompe corazón Falta corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe callejón Y yo, prefiere pedir perdón Y yo, antes que decir que no Y yo, te llevo a la perdición Mari, pa' que sepan que la piba ya no lloramos por la night El chavo de cosas El distinto animal Nadie la rechaza Siempre no me acudicia Sé que siempre ya no va a montar Pa' arriba, pa' bajo y de lado Se va cuando está todo pa' Y volvió el otro día El manicomio El rincón musical de Sammy El combo criminal Un cauteloso Si tú disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena Terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarre conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock De la cerveza y el Don Perignon Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más que un mes Joré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más que un mes Joré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer A veces quiero volver Luego recuerdo que tu amor no se ve bien Y se me pasa porque me siento bien Tu amiga que no le caigo bien Que se jodan tan bien A veces quiero volver Luego recuerdo que tu amor no se ve bien Y se me pasa porque me siento bien Tu amiga que no le caigo bien Que se jodan tan bien Diseñando Jonathan Miquilena El HP El HP Te dice que no somos nada Tentra tú y yo no hay nada Pero si supieran como gritas en mi cama Si te quitan lo de la mano Te dice que no somos nada Tentra tú y yo no hay nada Pero si supieran como gritas en mi cama Si te quitan lo de la mano Miguel Hernández Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero Si alguien me pregunta Si alguien me pregunta ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta bebé Y que revisen todos tus estados Porque no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Echemos uno más y un final feliz Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero Aquí está El Combo Criminal El Team Cauteloso Cauteloso Demostrando que la experiencia Creatividad Y la humildad Son factores indispensables Que no se compran Ni se alquilan En las mezclas DJ Miguel Vamos pa' la playa Fin de semana Y ella nunca falla En la neverita la medalla Con ese bikini mami Tu te avión falla 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 Tu cuerpo pide calor Vamos pa' la playa Y allá salió el sol Tu cuerpo pide calor Los dos bañados en sudor Sigue bailando Que yo te sigo Perreando en la arena Sigue bailando Que yo te sigo Mami tú quieres candela Sigue bailando Que yo te sigo Perreando en la arena Sigue bailando Que yo te sigo Mami tú quieres candela No sé cómo superarte Dime cómo así Pa' no pensarte Ay Aún no puedo perdonarte Pero yo Muero por ir a buscarte Buscándote Sin capaces Pagándote Con intereses Queriendo que Solo me beses Solo me beses Solo me beses Yo te pegué Como un abrojo Con tu ladito De mi latido Y ahora ese maldito Y lo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba Vivió matar Tú me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás Solo me siento sed Pa' que negarlo ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo así Pa' no pensarte Ay Aún no puedo perdonarte Pero yo Muero por ir a buscarte Tocándote Sin capaces Pagándote Con intereses Queriendo que Solo me beses Solo me beses Solo me beses Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo me amas car Tú me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás Solo me siento sed Tu piel rozando Con la mía Si me enamoro Mala mía Mira tus ojos Y no lo creo Encontré lo que deseaba Desde ese tiempo Yeah Hoy me llamo otra vez Que quiere comerme de nuevo Algo me dice que No fue pa' relación Tapa el juego Solo llama cuando le da La bellaquera Yo me aprovecho de eso Y le doy lo que quiera No te mientas tú misma Si en la cara se te ve Y después de esa boca Esta esposa quiere que te dé Baby, fumamos Y el agua En el piso 23 Y anoche te cogieron Capoteando en el ballet Es que ella lo mismo le da Recibo su llamada Tarde la madrugada Es que se pone loca Cuando no me ve Yo soy el que le mata La curiosidad Yeah Es que ella lo mismo le da Recibo su llamada Tarde la madrugada Es que se pone loca Cuando no me ve Yo soy el que le mata La curiosidad Hoy me llamo otra vez Porque quiere comerme de nuevo Algo me dice que No fue pa' relación Tapa el juego Solo llama cuando le da La bellaquera Yo me aprovecho de eso Y le doy lo que quiera Competencias Mucha gente me sabe Que este era el límite Pero Nosotros seguimos creando El team cauteloso El combo criminal Miguel Hernández El original Masacrando A los que dicen ser Mis rivales ¿Te gustó esa? Voy a romper el party Con tu mi nena Llegamos justo Pa' la hora de la cena Torpo pesado Corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready Para mover el culo Llenen de cinco Los rechazo de a uno Después sospeca No me queda ninguno Tu combo ni lo funo La bolita pa' romper la discoteca Manos arriba Las que fuman pa' que prendan Real chicas Se queden los falsos En la puerta Esta noche pa' zafarnos Bien perra Esta noche en la tele DJ por favor súbele Todos están mirándote Bebé tú estás muy bella Desácate La noche es de ella Paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una No, no te espera Todo se cura cuando pelea Dale está Bajo bebé sin pena Voy a romper el país Con todas mis nenas Llegamos justo Pa' la hora de la cena Torpo pesado Corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready Para mover el culo Vienen de cinco Los rechazo de a uno Después sospeca No me queda ninguno Tu combo ni lo funo Todos dicen wow wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady Con todas sus babies Ey Y el abdico Tomizado Todo de esa wow wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady Con todas sus babies Y el filo Tomizado Que yo me desperté Me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte Por fin esta historia Se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando Más que tú Con solo una story Voy a romper el party Canto a mi nena Llegamos justo Pa' la hora de la cena Torpo pesado Corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas tan ready Para mover el culo Vienen de cinco Los rechazo de a uno Después sospeca No me queda ninguno Tu combo ni lo uno Hey, animal Hey, lady, lady Baby, venga La becky Me rulla Me cierra La becky Lo del espacio a mi